qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal del doctor deporte en esta ocasión seguimos de viaje estamos en la provenza en un lugar llamado gras en francia les muestro un poquito del paisaje para adornar un poquito los vídeos quiero platicarles sobre el jengibre la pregunta específica es si ayuda a bajar de peso la respuesta es que sí es una raíz es un potente antioxidante y es un cítrico que ayuda a quemar calorías sobre todo en las mujeres que ayuda también a regular parte de la de la secreción hormonal hay que recordar que las hormonas están relacionadas con el aumento de peso y el reservorio de calorías entonces si ayuda bastante se toma en ayunas en infusión o sea en un té es la manera más efectiva de tomarlo todas las mañanas hagan la prueba sobre todas las damas de tomar un poco de jengibre una rajita nada más de jengibre sin cáscara y debe de ser el jengibre fresco preferentemente para que se puedan extraer al máximo todas sus propiedades antioxidantes hay que recordar que bueno en mi opinión su principal función de antioxidante es eliminar radicales libres que nos ayuda mucho puesto que nuestras dietas están basadas en alimentos animales y alimentos procesados que tienen grandes cantidades de estos radicales libres y eso hace que nuestro cuerpo suba de peso y además se encuentre ligeramente intoxicado en un estado de inflamación entonces hagan la prueba me comentan a ver cómo les va yo he leído un poco acerca de ellos se utilizan mucho en la comida china se utiliza mucho también a nivel de japón y creo que es una buena alternativa natural sobre todo que es lo más importante para hacer una dieta una dieta para bajar de peso bueno espero que les haya servido esta información cuídense mucho y que estén muy bien